¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero verte como ella lo mía No es el pom-pom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pom-pom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Tando en el galín a mí o la pinta, vente y hazme lo que sea I like you, pom-pom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ya no me dan, 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 dan Carte más, te cerrar, bam, bam, yeah Ese criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito Tengo que arrastrarte porque impresionó mi crimen Tú tienes criminality, pero te doy fatal Tengo que arrastrarte porque impresionó mi crimen Tengo que arrastrarte porque impresionó mi crimen Con calma, yo quiero verte como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pom-pom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Tengo adrenalina, mi rapita, vente y hazme lo que sea I like you, pom-pom girl ¿Saben que llegó? Muevese, pom-pom girl Muevese, pom-pom girl Muevese, pom-pom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pom-pom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Tengo adrenalina, mi rapita, vente y hazme lo que sea I like you, pom-pom girl Ya fiquenla solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que quédame, dan, 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 dan Que hay temas de este rampan pan, yeah Ese criminal, como lo muere, es un delito Tengo que arrastrarte por ti, que si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, sobrándome y la vení Con calma, yo quiero verte como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pom-pom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, pom-pom girl Tengo adrenalina, mi rapita, vente y hazme lo que sea I like you, pom-pom girl Oh, ¿saben que llegó? Marito y Chechen para vos